Esta semana en Vaticano, conozca al sacerdote Bernardo Chervelera, que nos ofrece una mirada al interior de la Iglesia Católica en China, mientras que el país celebra el centenario del Partido Comunista Chino. Para esto y mucho más, Vaticano comienza ahora. El primero de julio, Pekín conmemoró el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, también conocido como PCC. En esa semana hubo muchas iniciativas, como conciertos, galas y mítines con cantos y bailes para honrar su pasado. El presidente chino, Xi Jinping, pronunció ante 70.000 personas un discurso que duró una hora y en el que elogió su logro por convertirse en una de las mayores potencias económicas del mundo. Pero estos denominados logros no fueron voluntarios. El pueblo chino vive bajo una estricta vigilancia para asegurarse de que sus vidas están en línea con las enseñanzas del Partido Comunista Chino, incluyendo la Iglesia Católica. El 22 de octubre de 2020, China y la Santa Sede ampliaron su acuerdo provisional para nombrar conjuntamente a los obispos católicos, dando lugar a la bendición del Papa Francisco. Pero ese acuerdo no ha facilitado la libertad religiosa. El sacerdote Bernardo Chervelera, misionero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras y exdirector de la agencia de prensa Asia News, es un experto en la Iglesia en China. Una de las corresponsales de Catholic News Agency en Roma, Cornet Mares, conversó con él antes de que se embarcara en su nueva misión viviendo en Hong Kong. Han pasado casi tres años desde que la Santa Sede firmó un acuerdo con las autoridades chinas, que a menudo ha sido llamado como el Acuerdo Vaticano-China. ¿Puede decirnos un poco cómo es la situación concreta de las comunidades católicas chinas? La situación es muy dura. La comunidad oficial tiene cierta libertad de culto, lo que significa que ahora pueden hacer algunas misas porque ha habido un año de emergencia provocado por el COVID, tiempo en el que las iglesias estuvieron cerradas, pero ahora están empezando de nuevo a reabrir. La cuestión es que tienen que firmar un papel en el que se comprometen a apoyar al Partido Comunista en China, que en otros lugares no pueden evangelizar, no pueden rezar, no pueden hacer nada. Y sobre todo, tienen que alabar la gloria del Partido Comunista en este año, en el que el Partido Comunista de China celebra el centenario de su fundación. Cada comunidad, cada diócesis, ha hecho congresos, representaciones, obras de teatro e incluso peregrinaciones a los lugares de la historia del Partido Comunista, pero se les prohíbe ir en peregrinación a Nuestra Señora de Sheshan, que es el Santuario Nacional de la Virgen en China. Entonces, ¿puede ayudarnos a entender cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la Santa Sede a firmar un acuerdo con China? Al Papa Francisco le gustaría ir a China. De hecho, la Santa Sede estaba buscando una relación con China desde Pablo VI, desde Juan Pablo II. Juan Pablo II escribió a Deng Xiaoping. Benedicto XVI intentó tener una relación con ellos, pero sin éxito. La cuestión es que, después de tres años, hemos visto reducida la libertad de religión para la Iglesia Católica en China y también para las otras religiones, porque en China la Iglesia necesita al menos 40 obispos. Así que, incluso desde este aspecto, es, yo no diría fracaso, pero estamos cerca de un fracaso. ¿Y qué opina de la posibilidad de un viaje Papa a la China? ¿Cree que sería bueno para el país? Era y es un sueño, uno de los sueños del Papa Francisco. Dudo que sea posible. Lo dudo porque la cuestión es que, en realidad, el acuerdo entre la Santa Sede y China es un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores chino y el Vaticano. La cuestión es que estos dos están de acuerdo en algo, pero la vida de la Iglesia en China pertenece a la Asociación Patriótica en el Frente Unido, que pertenece al Partido Comunista, y el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene ninguna influencia en el Frente Unido. Así que, prácticamente, en cierto modo, el Papa, aunque sea reconocido como jefe de la Iglesia Católica, no tiene ninguna influencia en la situación de la Iglesia en China porque la situación de la Iglesia en China está bajo el control del Frente Unido. Por eso, en los Frentes Unidos de estos años, siempre, como decirlo, se subraya el hecho de que la Iglesia en China debe ser independiente. Independiente significa independiente también del Papa. independiente también del Papa. Todos hemos tenido un año difícil con la pandemia de coronavirus y los católicos chinos ya viven bajo muchas restricciones. ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 a las comunidades católicas chinas? Les afectó muy, muy profundamente porque no podían reunirse, no podían trabajar y también las iglesias fueron de los últimos edificios y lugares operativos que fueron abiertos. Hay un aspecto positivo y es que el gobierno permitió a las comunidades católicas y a otras comunidades religiosas celebrar ritos y oraciones por Internet, oraciones virtuales y misas en línea, lo que en cierto modo está prohibido por la legislación, la normativa religiosa. Pero en el periodo del COVID les permitieron hacerlo y esto hizo que la comunidad estuviera más unida. Por supuesto, todas las religiones en China están controladas. El Partido Comunista tiene miedo a que la gente pueda ser libre. Y esto ha hecho a la comunidad más unida. Ahora bien, usted cubrió a Asia como periodista durante las dos últimas décadas y pudo informar sobre las violaciones de la libertad religiosa, no solo de los cristianos, sino de personas de todas las religiones, incluidos los uigures en China. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la situación actual de Xinjiang, ¿le preocupa el futuro de otras minorías étnicas y religiosas en China? Por supuesto, todas las religiones en China están controladas. El Partido Comunista tiene miedo a que la gente pueda ser libre. La terrible situación de los uigures es real, porque es una acusación hecha por los musulmanes que huyeron de la bandera de Xinjiang de las Naciones Unidas por otras naciones del mundo. Una vez conoció a una persona, un uigur, que me habló sobre la situación de su familia en Xinjiang, de la muerte de su hermano en uno de estos campos de trabajo. Realmente muy, muy triste y muy, muy dramático y muy, muy trágico. Así que todas las religiones están siempre en peligro porque todo poder humano trata de eliminar las religiones porque un hombre quiere ser un hombre poderoso, quiere ser Dios de alguna manera. Un hombre quiere ser un hombre poderoso, quiere ser Dios de alguna manera. Y el presidente chino Xi Jinping ha promovido esta política en la que llama la sinonización de la religión en China. ¿Puede explicar qué significa esto para la práctica del catolicismo en China? Sinicización es un slogan La sinonización es un lema en el que Xi Jinping, desde 2015, creo, dijo que si las religiones en China no se sinonizan, es imposible que vivan en China. Serán canceladas en China. Es una forma nacionalista de entender la religión. Las religiones deben expresar su fe, deben expresar sus lugares arquitectónicos y demás en el modo chino. En cierto modo, esto es correcto. Y esto, por ejemplo, lo ha hecho la Iglesia en todos estos siglos. Las iglesias fueron construidas con las características chinas. La vestimenta de los sacerdotes también fue cambiada, así que en cierto modo la sinonización es una expresión de la inculturación. Eso significa que la Iglesia católica debe tratar de expresar su fe en la cultura del pueblo en el que vive. En algunos momentos regresamos con más en Vaticano. Más en Vaticano, ahora. Ahora, usted ha trabajado como periodista durante tres pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. ¿Qué similitudes y diferencias ha observado en el modo en que estos tres diferentes papas han abordado la situación en China? Con Juan Pablo II, creo que uno de los intentos más importantes de llegar a China fue en la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ de Manila, en Filipinas, en 1995, en la que Juan Pablo II dijo que Asia es nuestra misión común para el tercer milenio y los jóvenes de China fueron invitados y empezaron a participar en las misas y todos los encuentros con otros jóvenes en Manila. Benedicto XVI y también Juan Pablo II hicieron un muy buen trabajo para reconciliar a todos los obispos oficiales que habían sido nombrados por el Partido Comunista. Juan Pablo II y Benedicto XVI los aceptaron en la Iglesia Católica a través de una carta que estos obispos escribían pidiendo perdón por su situación. Esto fue muy importante porque con Benedicto XVI en 2007 prácticamente todos los obispos de China estaban relacionados con el Papa, así que prácticamente en 2007 había una Iglesia unida en China. Benedicto XVI escribió esa maravillosa carta a los católicos chinos en 2007. Incluso el Papa Francisco dice que todavía tiene un valor importante y de hecho ha equilibrado bastante al subrayar el derecho a la libertad de cultos y el derecho del gobierno a gobernar también la Iglesia. El Papa Francisco está tratando de tener esta relación y ha encontrado esta relación muy significativa con el acuerdo. En la carta que mencionó de Benedicto XVI a China habla de la importancia de la formación permanente de los sacerdotes. ¿Qué sabemos sobre el estado de la formación y las vocaciones sacerdotales? ¿La situación actual fomenta las vocaciones o las desanima? En China hoy en día hay problemas. En primer lugar debido a la demografía porque actualmente todas las familias chinas o las familias chinas católicas sienten la cuestión de la política del hijo único que duró más de 30 años. Así que ahora las familias tienen un solo hijo y es difícil para ellos dar a Dios este hijo porque también necesitan saber qué hacer cuando sean mayores. Por eso, algunos sacerdotes me han dicho que las vocaciones se han reducido, no son tan numerosas como antes. La formación también se ha vuelto difícil no porque no haya seminarios sino porque estos seminarios siempre están controlados. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia no se enseña o algunas partes de la doctrina social de la iglesia no se enseñan. no se enseñan. ¿Le gustaría compartir más sobre su tiempo de vida en Pekín así como durante sus frecuentes viajes a China a lo largo de los años? ¿Qué le pareció el chino en general con el que se encontró? ¿Cuál era su conocimiento o su curiosidad sobre el Evangelio y también sobre la Iglesia Católica? Siempre he encontrado un sentido religioso muy profundo en muchos jóvenes y de hecho los estudiantes universitarios están muy interesados en el catolicismo y en el cristianismo también en el cristianismo protestante. Creo que por eso el gobierno chino intenta ahora frenar la educación religiosa de los jóvenes porque temen un aumento de las conversiones. Pero la cuestión es que el pueblo chino es un pueblo muy religioso y de hecho las conversiones están siempre ahí. Y Juan Pablo II describió a Asia como la misión para la Iglesia y el tercer milenio. ¿Cómo cree que la Iglesia está realizando esta misión? Creo que hay una especie de visión de que la Iglesia y el Colegio Cardenalicio deben ser más internacionales porque hasta ahora siempre han sido italianos, europeos, americanos quizás, pero ahora hay más asiáticos. Lo que creo que falta en la Iglesia Occidental o las otras iglesias del mundo es que deberían aprender de Asia, de las iglesias de Asia, dos cosas. Lo que creo que hace falta en la Iglesia Occidental o las otras iglesias del mundo es que deberían aprender de Asia, de las iglesias de Asia, dos cosas. La primera es el ser una minoría, lo que significa que quizás no puedan cambiar la situación inmediatamente porque no tienen el poder político, pero ser la minoría significa ser un testigo más claro. Y de hecho lo que me llama la atención es que los católicos en Asia están muy decididos en su fe. No tienen miedo. Ellos, aunque sean una minoría, están llenos de valentía. Están llenos de creatividad para encontrar maneras de evangelizar a la gente, de ayudar a la gente, de apoyar situaciones de pobreza o de niños o algo que es realmente muy, muy admirable. Volveremos después de una breve pausa con más en Vaticano. Bienvenido. Está usted viendo Vaticano. Ahora estamos hablando en Roma justo antes de que usted regrese a Hong Kong para comenzar el siguiente capítulo de su viaje misionero. Y Hong Kong es una ciudad que ha cambiado mucho desde la última vez que estuve allí. ¿Cómo es la ciudad de Hong Kong diferente ahora que incluso, digamos, hace unos años? ahora no se permite ninguna reunión con más de cuatro personas, ninguna expresión que destaque el valor de Hong Kong en comparación con China. No se permite ninguna crítica contra China, porque si no, te acusan de terrorista. Así que creo que hoy en día la situación de Hong Kong se ha convertido, como alguien me dijo, en un desierto de opinión, de silencio. Además, la iglesia se ha dividido de alguna manera entre los que apoyan a la democracia y los que son más cautos o silenciosos, diciendo que es mejor cooperar con China, no hacer ningún escándalo. Así que los jóvenes se sienten traicionados por la iglesia. La situación es muy, muy difícil, pero por eso es muy importante que haya testigos de fe y de esperanza en esta situación. Es por eso por lo que voy a intentar mudarme a Hong Kong. Y podría contarnos un poco, volviendo atrás, cómo encontró su vocación en el Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras. Yo era muy simple. En mi juventud, teniendo 17 años, era maoísta en Italia y había muchos conflictos, muchas manifestaciones por lo que quería cambiar la sociedad. En 1968 fue cuando me entusiasmaron los maoístas y los planes de la nueva sociedad. Pero luego vi que personas que apoyaban al maoísmo también eran muy violentos con las mujeres y con otros compañeros. Así que me desvinculé. Entonces empecé a tratar de encontrar, puedo decir, a alguien que pudiera perdonar los errores, la violencia, que pudiera perdonar a los seres humanos. Y la única posibilidad es con Jesucristo. Y así volví a mi fe católica. Mi regreso fue tan emocionante que decidí dedicar toda mi vida a la evangelización. Cuando terminé mis estudios en la Universidad Católica de Milán, conocí a algunos misioneros en las cárceles. Tiempo más tarde leí un libro de Henry Dubac, un gran teólogo, en el que decía que si se elimina a Dios, también se elimina al ser humano. Y esto significa que en las sociedades ateas el ser humano es el que más sufre. Y esto lo he descubierto visitando China y estando con los chinos. Dar esa esperanza al pueblo chino merece la pena. Por eso es bueno ir a China, como misionero. Por último, después de tanto sufrimiento, ¿qué podemos hacer nosotros, la Iglesia, para ayudar a la situación de los cristianos perseguidos en China? Creo que hay dos cosas que podemos hacer. Una es rezar por China. Es muy extraño el hecho de que Benedicto XVI inaugurara la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China el 24 de maño de cada año, pero no hay muchas diócesis que la celebren. En cambio, es importante, es importante. Digamos que se habla mucho de la nueva ruta de la seda, pero la verdadera ruta de la seda es el camino de la oración, el camino de la oración, el camino de la peregrinación, porque esto puede cambiar a China para mejor. Así que la oración en primer lugar. En segundo lugar, tratar de expresar nuestra unidad hacia nuestros hermanos y hermanas de China. Así que, si hay algún encarcelamiento o alguna distracción y demás, tenemos que denunciarlo, tenemos que denunciar y tenemos que tratar de mostrar que estamos unidos, como dice la carta a los hebreos, tratar de ayudar a los que están en la cárcel como si estuvieran encadenados contigo. No es una cita literal, pero este es el significado. Creo que debemos vivir así porque también lo que los poderes políticos temen es nuestra unidad. Muy bien dicho. Muchas gracias, padre. Estaremos rezando por China y también rezaremos por usted mientras se dirige a su misión. Muchas gracias. Es muy necesario. Gracias. 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 Gracias.